¡Bienvenidos! ¡Buenas noches! Ripichaje 11 en punto en la República Argentina. Una linda noche pasaremos juntos aquí en DirectX Box. ¿Fui a un cajero? Sí. Me olvidé la tarjeta puesta. Me acabo de dar cuenta. No me asustes, no pasa nada. ¿Qué están diciendo? No es así. Eso fue un partido. Fue un partido que, bueno, estábamos complicados. Pasó la pilota cerca del balo y me agarré la cabeza. La primera vez que fui a una cancha de fútbol, a ver un partido de fútbol, a los 51 años, fue a ver a Atlanta. El personaje mío hablaba, no, porque en el partido tal, y hablaba, viste, y entonces todos los atlantes me amaban. Estos dos, el Wanda y este, que eran los famosos atlantes, se pusieron del orto. Este boludo que no sabe nada de fútbol lo pusieron ahí arriba. Vieron a la cancha y era tipo aplauso. No, no era mala. La gente gritaba, digamos, vacionándolo. Una cosa impresionante. ¿Va al colegio? ¡Llá! ¡Llá, llá! ¡No, no, no, boludo! Pero no rompiste la luz de milagros. No, no, no rompiste la luz de milagros. No, no, no. Hacen fe. Empiecen a apagar, empiecen a borrar la energía. Bueno, llegamos a fin de mes. Es increíble, es increíble. A ver, estoy feliz. Hicimos todo lo posible para que hoy sea viernes. La clase de coaching la da el profe Cohen. ¿Qué trabaja con ustedes? Hablan. Lo que pasa es que él lo que dice es que muchos años de su vida pensó en la parte física de la cabeza para abajo. Que el jugador tiene que estar bien físicamente. Que esto, que lo otro. La velocidad, la potencia. Y se dio cuenta que lo mejor que un jugador tiene es de cuello para arriba. Que no sé qué pasó después de la Copa América, que pensé dejar la selección argentina, pero después el cariño de la gente me hizo cambiar de opinión. Para que te contrates con 19 años, tenés que hacer algo grosso. Sí, algo mucho mejor que los que están abajo, los pibes inferiores. ¿Qué hiciste? ¿Hiciste dos goles? Sí, no, igual fue medio atípico porque justo ese año en Tigre cambiaron todas las divisiones inferiores. Cambiaron el coordinador. ¿Y fue el Pepe Castro? Claro, fue Radaeli con Pepe Castro y todo el equipo. Y justo llegaron ellos y ahí, bueno, hubo un cambio muy grande en todas las inferiores y bueno, ahí caí yo. Dice que va una enana, viste, al doctor. Y dice, cada vez que llueve me duele el gozo. La revisa no tenía nada. Dice, bueno, dice, venga, cuando llueva, así... ¿Así vemos qué carajo pasa? Así vemos qué pasa. Cae la enana al médico, se bajan los lienzos. Ah, rojo tenía todo. Ya sé cuál es el problema. Dice, pásenme una tijera. No, señor, ¿qué va a ser? No, dice, le voy a cortar la gota y sepa que le está llegando muy arro. Es culpa de Macri, sí, es culpa de Macri. Repechaje hasta pronto, el invitado ya acecha. Nos vemos el próximo lunes comentando con poema la fecha.